Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos a este final de esta primera jornada de este congreso sobre frutas itinerarios culturales para el desarrollo de los territorios. Sin duda ha sido una jornada intensa, intensa en contenidos, pero también muy rica en lo que es las diferentes experiencias que hemos compartido y que de alguna manera nos llevamos con nosotros y nos permitirán seguir trabajando en el futuro. Mañana tendremos más y de manera incluso la posibilidad de trabajar de manera conjunta porque habrá un espacio además de encuentro y para precisamente fomentar estas relaciones. Pero sí que nos gustaría ahora escuchar para cerrar la jornada de hoy al profesor José Francisco Román, que es coordinador del equipo de la Universidad de Zacatecas, también para esta iniciativa adelante, primero oferente y estoy seguro de que ha estado muy pendiente de todo y nos ilustrará de manera resumida lo que le ha parecido esta jornada ya para cerrar la misma. Muchísimas gracias profesor y la audiencia suya. Un gusto compartir con ustedes algunas ideas justo en torno a lo que han dejado de experiencia cada uno de los ponentes, de los participantes en las mesas de trabajo, etcétera. Miren, creo que en primer lugar vale la pena destacar que en el primer mensaje que tuvimos en la mañana, quienes estuvieron al frente de la mesa, las autoridades provinciales de Cáceres, de la Diputación, don Stefano Dominioni del Instituto Europeo de Tinerarios Culturales, Miguel Ángel Martínez, Miguel Ángel Martín en la moderación, Quintín Correa, María de la Secretaría de Cultura, Ramiro también creo que estuvo aquí en la mañana en la inauguración. Y pues yo creo que el mensaje que nos dejaron fue muy claro. Hay un interés primordial por la cooperación entre Europa y América Latina y el Caribe como dos grandes regiones que deben de pensar en un pasado común. Y ese pasado común tiene, en el caso concreto de Ecuador, elementos muy puntuales de articulación. El cacao, sin duda alguna, las zonas de Florida Tulipe con todo el bagaje cultural que tienen, compartiendo esa mirada de miles de años de su arqueología, pero también de un presente muy vivo que es parte de ese diálogo académico, cultural, científico. Y por supuesto, el Centro Histórico de la Ciudad de Quito, uno de los centros históricos más bellos del mundo. Si mal no recuerdo y si me aclara don Sergio Ortega, creo que fue el primer centro histórico inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial en el año de 1978 y que hasta el día de hoy sigue conservando una monumentalidad que es realmente impresionante. A partir de estos tres aspectos que son la base de todo un proyecto de cooperación, se destacó mucho la voluntad de la iniciativa Adelante II por contribuir a esta idea de desarrollo triangular que en la siguiente etapa de las mesas, el que se nos haya aclarado, ese carácter transversal, complejo y multifactorial justo de lo que es la cooperación triangular, nos abre una oportunidad muy valiosa para pensar no sólo en la continuación que puede tener este proyecto por otras vías, otros niveles de interacción, sino para futuros proyectos en donde se enriquezca esa colaboración regional en esos múltiples sentidos. Tuvimos la coordinación en Donatella, lo mismo que Mónica García compartiendo la idea de esta iniciativa en torno a rutas itinerarios para la activación de los territorios y que nos comentaban cómo se está dando en esta región del mundo, en la América Meridional, como muy hermosamente se le denominaba ya desde el siglo XVII y XVIII a toda esta región, a esta parte de la América Meridional que está combinando tantos, tan diversos y tan ricos factores desde el punto de vista cultural y natural, nos están dejando una aportación muy buena en términos del patrimonio que tienen y la posibilidad de hacer de ese patrimonio desde la perspectiva cultural, no sólo la protección, la conservación activa del patrimonio, sino también contribuir y de ser posible prácticamente desde todos los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Realmente hay una posibilidad de que los 17 objetivos puedan ser alineados en esta perspectiva de un desarrollo humano integral que, por supuesto, en este momento se está pensando por su aplicación en esta región del Ecuador, pero que sin duda alguna nos hacen falta en muchas partes del mundo, especialmente en nuestra América Latina, el Caribe y, por supuesto, África, Asia. Y por qué no esa cooperación triangular, como ya nos lo explicaba muy bien nuestro colega de Portugal, pues hace falta también en el caso de Europa, es posible pensarla para acá. Tuvimos a continuación dos mesas en donde se dio el intercambio de experiencias y los actores locales, Guayuma de Yasemin, María del Carmen Guerra y Leonardo, nos explicaron la base conceptual, la base material de las tres rutas que se están desarrollando en el territorio del Ecuador y a partir de ahí cómo ellos han impulsado desde sus respectivos campos de responsabilidad institucional la comunicación con emprendedores, con instituciones, con productores de cacao, con productores de chocolate, etcétera. Y que desde esa iniciativa, por supuesto, que están sosteniendo no sólo un gran esfuerzo, sino una gran apuesta por convertir estas rutas en un elemento no sólo de diálogo cultural, en donde creo que la parte más importante que ellos tienen para nosotros muy claramente identificada y que también para nosotros como universitarios que hemos sido invitados a participar con ustedes, el patrimonio no es una exquisitez, no puede quedar considerado como un elemento de bellísima reflexión teórica, de bellísima reflexión estética, sino que el patrimonio debe ser un principio de acción en términos de la sostenibilidad de los retos y prioridades que tienen nuestras comunidades. Y con esta palabra quiero articular el resto de participaciones de la mañana y lo que hemos tenido en la tarde en la presentación de los tres documentos base que los consultores en coordinación con los grupos de trabajo también han hecho, también han comunicado y creo que va a ser un gran aliciente para el desarrollo de una iniciativa con gran potencia. Los tres documentos han recuperado, creo yo, con mucha fuerza, con mucho vigor, el concepto de las comunidades como el centro del funcionamiento de este patrimonio para la construcción de las rutas. El día de hoy sería impensable que cualquiera de estas tres rutas no sólo pueda funcionar, sino siquiera conservar el patrimonio que les está dando la base material de funcionamiento, sino es a través de un proceso de apropiación social de la cultura que el día de hoy se ha manifestado como urgente y que creo que la reunión que hubo en México en septiembre de 2022, Mondiacult, en torno a las conclusiones que hay sobre la cultura, pues nos abre una puerta que realmente es una oportunidad que le quita el carácter político al uso del concepto de patrimonio cultural, político en el sentido negativo para convertirlo en el mejor sentido público y político, ese patrimonio cultural, al plantear en esa reunión de Mondiacul que la cultura es un bien público global. Siendo un bien público global, el patrimonio no tiene que ser justificación absolutamente de nada, sino que el patrimonio cultural en ese sentido es la esencia de una identidad y de una memoria que como tal, como identidad y como memoria, tiene la singularidad y las prioridades conceptuales y de necesidades materiales que cada una de las comunidades que detenta y es propietaria de ese patrimonio, pues obviamente tiene que fijar y establecer el horizonte de funcionamiento. Yo creo que aquí no podemos disociar tampoco el concepto de patrimonio del de herencia. Patrimonio es la parte activa en donde a nosotros, los que estamos vivos y coleando en este momento, aquí en esta sala, estamos con la responsabilidad de asumir una construcción cultural para nuestro presente y herencia, por supuesto, no sólo es lo que hemos recibido de esa transmisión generacional que viene desde muy atrás, milenariamente, si se nos hacen poco los cinco mil quinientos años del cacao, agréguenle otros mil quinientos años más de domesticación y agréguenle otros mil más de traslado de una parte al otro del planeta. Estamos hablando de ocho mil años de un patrimonio que hemos heredado y que somos privilegiados de tenerlo el día de hoy, pero a la vez nos toca ser a nosotros los artífices de construir una herencia y, ojo, esa herencia sin la participación de las comunidades es imposible. Sin la participación de las universidades y centros educativos de distintos niveles es imposible. Una herencia sin la supervivencia de la identidad y la memoria comunitarias es imposible. Y, por supuesto, yo creo que tenemos muchos de nosotros el privilegio de ser parte de una gran institución educativa de algún nivel de gobierno, etcétera. Lo peor que podemos hacer es que, como dice el refrán, cada araña ande por su hebra. Necesitamos que absolutamente todos los ministerios del Ecuador estén acuerpados en torno al cacao, en torno a la ruta Florida-Tulipe y en torno a lo que es la ruta de acciones culturales. Pero también necesitamos que Europa y América, en ese sentido, sumemos fuerzas. ¿Por qué? Porque el patrimonio que en común tenemos. Las distintas partes de Europa… No es difícil afirmar que realmente el Mediterráneo termina en el puerto de Veracruz, hasta allá llega. Y si le apretamos un poquito, el Mediterráneo termina en Filipinas. Y hay quien dice que la primera globalización está con el aceite de oliva, pero está también con el tomate de regreso por acá, y está también con las especias que de aquí van para el otro lado del planeta. En suma, que necesitamos establecer en esta perspectiva, ahora el esfuerzo en Ecuador en términos de seguir sumando, y creo que esa es la posibilidad que tenemos todos en este momento. Creo que son un montón de cosas que… Diez minutos para resumir realmente está complicado, pero felicitaría al gobierno de Ecuador, a sus diferentes instancias, al Instituto Europeo de Tenergados Culturales, a la iniciativa Adelante 2, a lo que es el trabajo de la Fundación Yuste, por supuesto, y a la OEI, que realmente, en el buen sentido de la palabra, a propósito de las rutas transformantes, nos han ido pastoreando para que esto vaya avanzando, y pues por supuesto también que nos urge en ese sentido el ir cerrando y sumando esfuerzos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, profesor Román, por sus palabras, por ese resumen que realmente recoge la esencia de esta magnífica jornada que hemos tenido hoy aquí. Mañana tendremos más, no os preocupéis, para aquellos que os ha parecido suficiente. Y hoy, lo que nos toca ahora es, tenemos el tiempo, digamos, más o menos medido para poder llegar a la visita que tenemos guiada a la ciudad de Cáceres, esa ciudad, que yo no sé si pueden abrir aquí la pantalla o tenéis vosotros el mando para que se pueda abrir la pantalla, pero a lo mejor con dos palmadas, o Google abre la pantalla, no. Pero bueno, lo vamos a ver en persona. Hemos quedado a las siete y media. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Es verdad que la hemos tenido que tener cerrada porque el contraluz no nos permitía hacer de manera correcta la grabación. Salimos ahora todos hacia el hotel. Si vamos con tiempo suficiente, hemos terminado justo a la hora, nos da tiempo a pasar por el hotel y justamente después, en la Plaza Mayor, que está justo al lado, hemos quedado a las siete y media en punto, y seamos puntuales, por favor, porque la guía nos va a hacer un favor para podernos hacer la visita a esa hora, en las escalinatas del Ayuntamiento de la Puerta. ¿Vale? Así que nos vemos allí a las siete y media en punto. ¿De acuerdo?